Mantener una correcta hidratación es importante todo el año, pero más los meses de verano cuando hay más posibilidades de que el cuerpo no se recupere tan fácilmente la pérdida de líquidos, por lo que es importante identificar las señales que manda el cuerpo advirtiendo de la importante baja de líquido y la necesidad de reponerlo. Esta hidratación hace que te sientas mareado, con náuseas, malestar general, puedes estar somnoliente, tupuroso, puedes desmayarte, como se pierde volumen sanguíneo debido a eso, se baja la presión arterial, se pierde el líquido interricial entre las células para poder reponerlo y da toda esta sintomatología. Verán, algunas personas les da calambre, otras les da esto. Independientemente de lo que te cause, lo indicado en estos casos siempre es, por ejemplo, prevenir, no llegar hasta que te dea, si vas a salir y sabes que el calor está muy fuerte y vos tenés una predisposición a tener problemas de desinatación. Por ejemplo, me refiero a personas con enfermedades crónicas. ¿Quiénes son las personas que desarrollan estos golpes de calor? No es la mayoría de las personas, es las personas que tienen enfermedades crónicas generalmente. O que están en los extremos de la vida, niños muy pequeños o ancianos, o personas con inmunosupresión, por ejemplo, los diabéticos, muy común, los hipertensos, los cardiópatas. Entonces se recomienda, si van a andar, traten de andar por la sombra, no andar en unos hueres muy soleados, mantener llevado tu botella de agua, mantenerte hidratado siempre. Se te acabó el agua, no andas en el agua, pídele a alguien, ahí tiene que darles o compre, como se hará. Pero lo importante es, en estos casos, evitar la deshidratación. Si voy a evitar la deshidratación, no tenés ningún síntoma. Ya si te da, pues, ya en ese momento, hasta ese momento vas a tener que buscar, pues, atención, ayuda de alguna manera, ¿no? Evidentemente, el principal indicio es la sensación de sed, aunque los expertos advierten que puede existir una deshidratación sin sentir sed. Te vas a dar cuenta porque la persona va a sentir la boca seca, las mucosas no van a tener nada de agua, nada de líquido, van a estar seca, 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 seca. Puedes sentirte mareado, medio lelito, vas a sentirte mal, vas a sentirte mal, entonces esas cosas avisan a las personas. En estos casos, nuevamente, por norma general, si vos te detenes un rato, te pones bajo una sombra, tranquilizas, te tomas un vaso de agua y estás unos 20 minutos, 30 minutos ahí, por sí mismo te recuperas. Noticias 12, Darlen Tellez.